Cumbia La nueva dimensión en la cumbia sonida Cuando te tengo en mi brazo Me vuelvo loco por ti No quisiera separarme de ti Ni un instante nunca jamás No quisiera separarme de ti Ni un instante nunca jamás Con palabras no me digas adiós Porque yo no podría vivir Sin sentir tu piel blanca y suave Y besar tus labios de piel Sin sentir tu piel blanca y suave Y besar tus labios de piel Mi amor, espero, espero que nunca me digas adiós Porque yo, porque yo no podría No podría vivir sin tu amor No-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no Me moría Intertación tan pacífica Cuando te tengo en mis brazos Me vuelvo loco por ti No quisiera separarme de ti Ni un instante nunca jamás No quisiera separarme de ti Ni un instante nunca jamás Ojalá no me digas adiós Porque yo no podría vivir Sin sentir tu piel blanca y suave Y besar tus labios de piel Sin sentir tu piel blanca y suave Y besar tus labios de piel No quisiera separarme de ti Ni un instante nunca jamás No quisiera separarme de ti Ni un instante nunca jamás Nunca me digas adiós Nunca Moriría ¡Moriría! ¡Moriría! ¡Discutiendo a Roma!